Amor es vida, vida es alegría Quien nunca movió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca movió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres estoy Cantando hoy Este es el día Que hizo el Señor Alegres estoy Cantando hoy Este es el día Que hizo el Señor Hola teleamigo La Eucaristía de hoy martes 11 de marzo Por el eterno descanso de Ana María Anzola Rodríguez Luis Jacinto Castro Fernández Manuel José Aguilar Pérez Gustavo Arias Molano Jaime Andrés Toro Andrade Graciela Ibañez de Rodríguez Luz Dari Pineda Walinson Alberto Angulo Viveros Aurora González Lolita Garzón Raúl Romero Íñiguez Luis Felipe Lugo Noriega María Angélica Fajardo Luis Vicente Merejildo Ortiz Terreros Pedro Arcadio Pedro Antonio Guillermo Andrade Por las almas difuntas de la familia Rodríguez Romero En acción de gracias Por el cumpleaños de María Paula Acero Gilma Zipagauta Rodríguez Piedad Correa Uribe Ingrid Y Asmina Acero Juan Miguel Hurtado Marta Luz y Triviño Osorio Acción de gracias Santa Marta Por parte de la familia Arenas Barrientos Por la salud y bienestar de Monseñor Julio Botías Enelia Gómez Esposos Figueredo Armando Padre William Restrepo María Mélida Grisales López Rosalba Rodríguez Lucy del Tránsito Riaño Herrera Lina Arias Clara Inés Ángel Palacios Emilce Perdomo del Basto Lucy Fernández Dolores Zambrano Hidalgo Shirley Rocío Pimentel Joan Jesús y Alejandro Sandoval Matiz La salud e intenciones de Gladys de González e hijos El buen camino de Faveras Prilla Murillo Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros. Eucaristía de hoy martes 21 de marzo. Corrijo. Oremos. Que las venerables prácticas cuaresmales dispongan, Señor, a tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y para transmitir al mundo el anuncio de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que bebe reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia Levante. Me dio mil codos y me hizo atravesar las aguas. Agua hasta los tobillos. Me dio otro mil y me hizo cruzar las aguas. Agua hasta las rodillas. Me dio otro mil y me hizo pasar. Agua hasta la cintura. Me dio otro mil. Era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía a pie. Era un torrente que no se podía badear. Me dijo entonces, ¿Has visto, hijo, de Adán? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hasta la estepa. Desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida. Y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí, estas aguas, quedará saneado el mar. Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso Defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su moral. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Está llena de vida. Por eso confío en ti, mi Señor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se acercaba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que se llama en hebreo Betesda. Esta tiene cinco portales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando yo llego, otros se me han adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano. Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Todos nosotros estamos acostumbrados a esta expresión. Estamos acostumbrados a tomar la iniciativa de pedir. Y es lógico, porque es una necesidad. Todos las tenemos. Así sea antes de una cirugía, así sea en una enfermedad terminal, así sea un problema económico, un descalabro, etc. Siempre estamos ante la iniciativa de pedirle a Dios. Pero aquí, en este evangelio, encontramos lo contrario. Es Jesús quien toma la iniciativa. Hay un hombre enfermo con 38 años. ¿Cuánto le habrá pedido a Dios? Siempre estará atento a ir a la piscina de Betesda para echarse en el agua, suponiendo que se iba a curar. Pero nunca llegó a tiempo. Siempre había otro que se le adelantaba. Entonces, por parte de las iniciativas de él, no había habido respuestas. Pero ahora, es Jesús quien le dice, ¿quieres quedar sano? Aquí vale la pena que hagamos un examen. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios sin necesidad de pedirlas? ¿Cuántas veces ha sido una iniciativa de Dios la de darnos algo? La vida fue iniciativa de Dios. Nosotros no existíamos. Nacimos por voluntad de Dios y nuestros padres. Y de ahí en adelante, muchas cosas son dones y gracias de Dios sin pedirlas. Haga un examen cada uno y verá que encuentra en su vida muchas experiencias, dones, regalos, carismas, bendiciones Que han sido de Dios, que han sido de Dios. Que han sido de Dios. Dios, iniciativa divina. Y entonces, ¿qué podemos decir o hacer cuando descubrimos esto? Gracias. Gracias, es la palabra. ¿Por qué? Porque yo no estaba esperando esto. Es gratuito, es bondad, la salud de este enfermo y generó otra polémica ahí, ¿no? Pero no vamos a cansar el tiempo para entrar en esa polémica, pero sí avancemos nosotros en nuestra propia reflexión. ¿Cuántos dones y regalos he recibido y no he dicho gracias? Porque creo que es conseguido por mí. Amén. Está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser. Hora de hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste y te pedimos que sean testimonio creado de tu providencia para nuestra condición mortal y remedio que nos comunique la inmortalidad. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su duna enseñanza nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted debe de que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava de todo mi delito y limpia todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Comunión espiritual. Amén. Oremos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Amén. Amén. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en la sombra no encuentro el camino Madre, llévame, que a tu lado feliz cantares Madre, tú eres la madre, madre de la juventud Madre, tú eres la madre, madre de la juventud Madre, una flor, una flor con espinas se despella Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer Madre, una flor con espinas se despella